Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a analizar las siguientes de XF de la saga Dragon Ball Super, ya habéis visto a Vegeta y a Bills, me faltaría la de Goku Super Saiyan God, que ya dije que era la primera que salió, todavía no he podido hacerme con ella, y vamos con las siguientes, en esta ocasión sería Goku, tenemos aquí a Goku en estado normal, con el traje que utiliza para entrenar con Whis, y bueno pues es el pack de dos, como ya os dije, sería la figura A, y Champa, el hermano gemelo débil, sería el B, ¿de acuerdo? Ya os dije que rondan unos 15 euros más o menos cada figurita, y pues salió pues un total de 5, ¿vale? De momento no sale ninguna más, no sé si van a pretender sacar alguna más, estaría bien por el tema de los personajes nuevos, ¿no? De ver a Hit o a Monaka por ejemplo, pero bueno de momento pues tenemos otro Goku, así que vamos a analizarlo y os explico un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno pues aquí estáis viendo la cajita, ya sabéis, la figura y la imagen del planeta de Bills, aquí también la tenemos, y aquí pues la parte superior, y por la parte trasera el pack que compone el A y el B de esta parte, ¿de acuerdo? Personalmente, bueno ya está, veis aquí lo del logo, la pegatina, esto ya es repetirme demasiado, personalmente si tuviera que elegir por ejemplo esta figura, ¿vale? En concreto, esta o elegir entre la Masterpiece que también está con este traje, pues me quedaría con la Masterpiece evidentemente, ¿por qué? Pues porque es más grande y tiene una mejor calidad, ¿de acuerdo? No es que esté mal esta, ni mucho menos, ahora lo veréis, bueno va a ser súper bien protegida, pero por precio más o menos pagaría un poquito más y me quedaría con una Masterpiece. Vamos a acercar un poquito más, ahí, vale, aquí así mejor. Bueno, la verdad es que hay algo que me falla de esta figura, no sé si es el pelo, que no me parece bastante mejor hecho, o es la cara, no lo sé, vosotros ya me diréis, a ver, así, ¿de acuerdo? No sé si es el gesto de la cara, ¿no? Sí que Goku es un personaje que sonríe mucho, pero no sé, hay algo que no me cuadra en esta figura y no logro saber, ¿no? No sé si es por el tema del flequillo, ya os digo, porque parece así tipo monje o qué, pero bueno. En cuanto a la figura, pues bueno, lo de siempre, tened un poquito de cuidado con las zonas del cinturón, que es la más débil, pero bueno, es una de las figuras que viene montada, como estáis viendo, no hay que montar nada, viene tal cual, salvo pues la peana, ¿vale? Que es lo típico de siempre. De esta colección, pues creo que es la figura más flojita, por así decirlo, de las cuatro, ¿no? Que os he mostrado, ya sabéis que hay cinco. La de Goku, un Super Saiyan God, que tiene el pelo de color rojo, es muy parecida, prácticamente igual, porque es que no cambia ni la pose de la que yo os enseñé, de la de Battle of Gods, así que bueno, no tengo prioridad ni prisas en comprarme esa, porque sería tener prácticamente la misma figura dos veces, ¿de acuerdo? Y en cuanto a tamaño, pues es un poquito más grande que Vegetta, pero no mucho más, ¿vale? Yo diría que unos 18 centímetros, pero por precio, pues yo me decantaría más por la masterpiece que tiene mejor calidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el análisis y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!